Hay cosas que no cambiarán en mi interior Como el sueño que siempre solía tener La persona que ahora soy no ha perdido su calor Conservó la misma mirada de ayer Ven, concéntrate y observa el cielo en todo su esplendor Yo sé muy bien que verás mi interior, mi propia luz Te verás como realmente estoy Buscaremos la luna llena, canta mi canción Soy capaz de todo, mientras tú estés A mi lado como lo has estado siempre, cada vez Día a día debes mantener esperanza en alto Con el corazón debes estrecharlo, canta mi canción Mientras a mi lado estés, puedo superar Todos los obstáculos que se me presenten Más y más De ti más cerca quiero estar Y así disfrutar de tu compañía tan especial Más y más gracias te doy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!